El día de hoy les voy a enseñar a hacer esta alcancía. Necesitamos una lata, lapicero, marcador, tijeras, un cúter, pintura blanca, un puntero, pistola de silicón, plancha de pelo o de ropa. Espero que les guste mucho esta manualidad. Comencemos. Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, y así queda nuestra alcancía terminada. Ya pueden empezar a echar sus primeras moneditas. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Bendiciones.